1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 15 16 16 ¡Viene 6! ¡6 por el rojo! ¡No, se nos está ahí! ¡Vale, que da tiempo! Por ese no, mira, por este, por este papá. Por aquí, por este, por este, por este, por este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!